Los aeropuertos de tres de las capitales más importantes de Europa han activado protocolos de seguridad tras el frustrado atentado sufrido en Estados Unidos a manos de un nigeriano en un vuelo que cubría la ruta Amsterdam-Detroit. En el caso del madrileño aeropuerto de Barajas, este despliegue de medidas de seguridad se ha traducido en una mayor presencia de agentes en las zonas de embarque hacia Estados Unidos y en un retraso medio de al menos una hora en los vuelos que salen y llegan de ese país. Hay también un control aduanero de entrada a la zona de embarque destinado a los pasajeros que viajan a alguna ciudad estadounidense. Los aeropuertos de París y Berlín también han puesto en marcha sus protocolos de seguridad para evitar cualquier tipo de incidente.